Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, video en el cual como pueden estar viendo vamos a estar jugando un poco más Uy que le pego al micrófono, un poco más de COD Mobile, en esta ocasión la última partida fue de frenético confirmado Y se puso bastante frenética, saqué mi goleada y me atacaron con todo lo que tuvieron, se puso más pesada y más intensa esa partida Así que espero que les guste el video, los dejo con dos partidas de COD Mobile, así que vamos para allá Ok, vamos a un duelo por equipos en el mapa de Riot, el primer equipo en alcanzar límite de puntos gana, reaparecerá cerca de tus compañeros Ok, pues bien, ah mira es este mapa, hace un tiempo que no juego multijugador en Black Ops, en Call of Duty, así que vamos a ver que tal se nos da Elijo mis mejores herramientas, mis mejores armas y vamos para allá Yo me llevaré un Ferrari y me iré por unas chéveses, arreglemos el problema con unas cervezas Ok, ok, noto mi precisión un poquito baja, eso pasa cuando dejas de jugar un rato Un juego Un juego Eso pasa cuando dejas de jugar un rato, un juego Ok ¿Dónde está la racita? Creo que ya reaparecieron del otro lado, ¿verdad? No, 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 no Bueno, sí Ok Ok Ok, chicle y pega Chicle y pega ese molotov ahí Ok Hola bestia Que genial, que genial Me confundí ahí por un ratito Me confundí ahí por un momento Ok Aplicando las estrategias Están de este lado Buena team Buena Ya van a aparecer del otro lado Ok Pues vamos Llego cuando ya acabaron con todos No puede ser ¿A dónde vas, imbécil? Bien Ok ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Usted no aprende, ¿verdad? Usted no aprende Y ya no tengo munición Necesito Necesito lootear eso Yo te vengaré Porque es lo que un hombre hace Ok Que no venga nadie, por favor Que no venga nadie Guau Era el único que estaba Era el único que estaba Al aire libre Van a querer venir, ¿verdad? Lo sabía Guau Qué rachita nos estamos haciendo Mi regreso al Al Call of Duty Y tremenda rachita Que nos estamos aventando aquí Ya ganamos Apenas iba a sacar mi goliad No Tremenda rachita Que nos aventamos Ahí En mi regreso Al Call of Duty Desde lejos Lo agarró en la ventana Que de ventana No tiene nada Porque Está en el exterior Tienes razón Lo que dice Muy bien Nos llevamos a un tercer lugar Estamos en el top 3 Me No está mal Para mi regreso Al Al Call of Duty Me fui Pero regreso carnal De hecho empatamos En bajas con otro Así que Perfecto Vamos a otra partida Gente Muy bien Entramos en otra partida Ahora en el mapa De Shipment Frenético Confirmado Cuida tu estado frenético Y recolecta placas Pues vamos para allá Esto se va a poner feo En este mapa Suele ser fácil Sacar el El goliad Al menos a lo que recuerdo En En dominio Creo que es Así que Aquí igual Y también Se saca el goliad Ok Eh Que pasó Yo estaba viendo otro lado Que rata Si me dio Con esa cosa El sucio Dan Ese Y me dejó Súper tocado El otro Con esa No sé Que tipo de granada Sea esa Si de termita O O que onda Parecen Típicos Cohetes De esos mexicanos Que lanzan Los niños Ya tenemos A un listo Con Con hacha Cuidado con hacha Buen Ya tenemos Al listo De la clase Con Con el Con el hacha Esa Mucha gente Veo ahí Veo mucha gente Veo mucha gente Te voy a madrear Te voy a madrear Si deseas Te voy a madrear Te voy a madrear Ok pero Y vamos perdiendo Ok ¿Quién me hizo Una buena rachita? ¿Quién me hizo Una buena rachita? Bah es que nos están Bajando súper rápido ¿Cómo es posible? El listo De la clase Ok No me ve nadie Ok Frenético Activo esto Y por la espalda Menos mal que no saqué El goliad ¿Sacando el goliad? Se puede armar Pero sácalo Inútil Y aquí perdí Valiosos segundos Ah Que no estoy agarrando Las placas Ok no pasa nada Equipo Yo acabo con ellos Y ustedes Agarran las placas El listo De la clase Bien equipo Yo soy el kill Buah me están aventando De todo Saben jugar estos locos Me están aventando Literalmente de todo Mira Vienen directamente A por mí Tienen dos atrás Y vienen a por mí Puercos, cochinos, marranos Cerdos Ok Se lo echan Se lo echan Se lo echan Desayudo El listo De la clase Y Desgracia Deja de correr Escondiéndose Tengan huevos Defiéndanse Chinga Oh Ganamos Wow Que locura Gente Que Locura Ese listo De la clase Toma Toma Sale la Cámara de muerte Toma Listo De la clase Típico Que va ahí Con su Con su hacha Queriéndose No Que voy acá Con mi hacha Que soy Super Tryhard Muy bien No nos llevamos Al primer lugar Obviamente yo sabía Que no iba a ser así Pero en cuanto a las kills Quizás si Ahí me defiendo A ver Vamos a ver Las kills 14 kills Ok Eh Ni tan mal Ni tan mal Me Tuve un pique ahí Mental contra el Listo de la clase Pero bien Eh Buena partida gente Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Porque ya jugamos Dos partidas La segunda Estuvo un poquito Más intensa Con todo eso Que me empezaron A lanzarme Literalmente Me bombardearon Con todo lo que Tenían a mi pobre Goliat También les digo Que era creo El único Goliat Que estaba por ahí Rodeando Merodeando Así que Pues nada gente Si les gustaron Estas dos partidas Si quieren más videos De COD Mobile Quizás si más seguido Ya saben Del pulga arriba Comenta y compartan Los videos Que soy bastante Nos motiva Cercando contenido Para todos ustedes Suscríbanse a mi canal Los que les recomendamos De aquí abajo En la descripción Y de mi parte Sería todo Nos vemos en los próximos videos Y streams Adiós